La seguridad fue el tema central del debate con los candidatos a la Alcaldía de Cali realizado esta mañana. La única aspirante que no asistió a la cita fue María Isabel Urrutia. El Espectador junto a la Fundación Paz y Reconciliación y FESCOL realizaron el debate donde el tema central fue la seguridad. Los candidatos a la Alcaldía de Cali asistieron y le respondieron a la comunidad. Dos minutos tuvieron los candidatos para responder a cada una de las preguntas, donde los puntos más tocados fueron el microtráfico y la inseguridad en las calles de la ciudad. Roberto Ortiz aseguró que es necesario implementar policías escolares en las instituciones educativas. Para impedir la venta y consumo de droga en los establecimientos educativos de la ciudad de Cali. Por otro lado, Michel Maggi indicó que para acabar con la inseguridad, el alcalde debe estar presente en cada proceso que adelantan las autoridades. Reformar el plan cuadrantes, que el alcalde sea la primera autoridad de policía que esté metida en el terreno. Segundo, fomentar las cámaras, la iluminación. Angelino Garzón incisió en que dentro de sus propuestas está sentarse y dialogar con las diferentes pandillas de la ciudad. Pidiéndoles que se desarmen, que respeten el derecho de la población a vivir tranquilamente. Carlos José Holguín indicó que es necesario trabajar más de la mano con las autoridades competentes. Es apoyando a los jóvenes, especialmente a los sectores de alto riesgo, en la construcción de proyectos de vida productivos. Mauricio Armitage aseguró que Cali sigue siendo una ciudad insegura, por lo que se debe crear una política pública que logra un impacto en los caleños. Volcarnos sobre los más necesitados, porque la pobreza y toda esta falta de oportunidades que tienen los caleños son las que generan inseguridad. La candidata María Isabel Urrutia fue la única que no asistió al debate. Gracias por ver el video.